El PNV exige a Sánchez más poder en el Tribunal Constitucional, Poder Judicial, CNI, Secretos Oficiales como precio por la investidura. Dice, batería de exigencias del separatismo. El turno le ha tocado ahora al PNV que ha registrado de golpe todo un paquete de reformas que le harán multiplicar su poder a escala nacional gracias a favorecer la investidura de Pedro Sánchez. Y los focos de poder no serán menores. El Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el CNI, el control de los secretos oficiales, el listado de registros de iniciativas parlamentarias ha tenido un repentino despertar. Un impulso, todo él, en dirección hacia las ganancias del PNV en el control de cuatro áreas que consideran decisivas. Pues amigos, ustedes se imaginan a unos tipos que son unos traidores por naturaleza, dándoles secretos de Estado, teniendo poder en el CNI, teniendo poder en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional. Directamente, es que vamos hacia Venezuela y hacia Cuba. Y quien quiera pensar que el Partido Socialista es el partido que ayuda a los pobres, no, no, no. Es el partido que va a crear más pobres. Porque aquí, amigos, después de este golpe de Estado, los garbanzos van a saltar de la sartén. Tiene usted 30 segundos porque no nos ha publicado. Bueno, hemos hablado de la amnistía, que es la parte, digamos, jurídica, ¿no?, de perdonar los delitos. Pero es que la parte económica es fundamental. España no es viable desde el punto de vista económico después de este golpe. ¿Por qué? Porque se les va a dar, además, la hacienda propia. Ellos quieren el CNI para, además, tener luego también una especie de supremo y que nadie les pueda controlar. Y si, bueno, roban, pues que roben todos a gusto. O sea, es que es una locura de tal calibre que cualquiera que lo conoce, que conoce un poco cómo se desarrollan y cómo tienen que trabajar las instituciones, pues saben que esto no es viable, ni desde el punto de vista económico ni de derecho.